Tú siempre así, tan firme y fuerte Desde que te vi sentí el frenesí de quererte Soñé que eras pa' mí y aún así no creí en mi suerte Pero tú estuviste ahí, desde ahí no dejé de verte Vente, déjame darte gracias mujer Porque ante las desgracias no te vi retroceder Siempre seria, siempre sabia, amarte es mi gran placer Tú eres regia, tú eres magia que alumbra todo mi ser Dame llena de poder, relicario de ilusiones Con ovarios necesarios en un mundo de leones Un volcán de emociones, reina llena de actitud Una fiera siempre bella, siempre genia, siempre tú Y eres tú la que me inspira y eres tú la que me abraza Cuando todo lo que gira se convierte en amenaza Gracias por tu templanza y tu hermosa labor de entrega Y por ser la nube que avanza y se posa donde el sol ciega Es tu cabello con la brisa o es tu bella sonrisa o ese olor de flor de loto lo que a mí me paraliza Es nuestra foto en la repisa, nuestro sueño en la cornisa Es nuestro empeño por hacernos dueños de un vuelo sin prisa Son caricias y cosquillas que sostienen Un jardín de las delicias que vive nuestro ADN Si llegas el fin del tramo y si mi tiempo se detiene Tú recuerda que te amo y nos vemos en la que viene My thirst and desire won't end My love for my home and my friend Just stay with me tonight Moment will hold to the light Your body's an endless sea The pleasure you've given to me I'm lost and you're not free No enemy comes that we see Por todo el amor que sin piedad derramas Todo el amor que sin piedad derramas El sabor de tu piel y el olor quemanas Por el sabor de tu piel y el olor quemanas Por ser siempre una fiesta de cualquier drama Por ser siempre una fiesta de cualquier drama Por ser rebelde, por ser pierda, por ser dada Por ser rebelde, por ser pierda, por ser dada Por ser rebelde, por ser rebelde